La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, aprovechamos los sábados, los sábados, para pedirle a Dios que por la decisión de su Madre bendita tengamos pronto en toda la República Dominicana, y no solo en la República Dominicana, en todo el pueblo santo de Dios, en cada nación, la adoración perpetua. Que esto sea, hermanos y hermanas, una prioridad de los pastores, del Papa, los obispos, los sacerdotes, los pastores. Una prioridad, una prioridad del pueblo santo de Dios, que en cada iglesia, en cada nación donde esté la iglesia católica, haya adoración perpetua. Creer, hermanos y hermanas, tener la certeza de la fe, del poder de la oración. La oración, Jesús no dice que tiene el poder de trasladar una montaña de un lugar a otro. La oración tiene el poder de trasladar una montaña de un lugar a otro. Esto es posible para aquel que tiene fe. La certeza de la fe, que decíamos ayer, hermanos y hermanas. Entonces, queremos que en cada parroquia haya adoración perpetua. Recordemos, hermanos y hermanas, este pueblo nuestro es un pueblo bendito. Aquí comenzó todo lo que es el cristianismo, en esta isla. Y eso no es por casualidad, eso no pasó por pasar. Eso pasó porque estaba ya en la mente de Dios, en el plan de Dios, para con este continente. En el plan de Dios, para con este continente, Dios quiso que la primera misa se celebrara aquí. Los primeros bautismos. El primer centro de enseñanza superior. Señor, hermanos y hermanas, despertemos. Esto, tenemos una gran misión histórica. Y queremos, con la humildad de vida, que la República Dominicana sea la primera nación del mundo. Del mundo. Del universo humano donde haya adoración perpetua. En todas las parroquias, en las capillas, los días que se puedan. Y el rezo del cenáculo. ¿Cuánto nos gustaría ya que este sueño se haga realidad? Siempre sueño, hermanos y hermanas, un obispo. Vamos a poner nuestro alzobismo, la arquidiócesis de Santo Domingo. Seis de la mañana, todos los sábados. El rezo del santo cenáculo. En la iglesia más importante de una diócesis o arquidiócesis. La catedral, la sede del obispo, del alzobispo. La catedral. Rezando el cenáculo, el santísimo expuesto. Y terminar con la santa misa. Pero en todas las parroquias del arquidiócesis. Ahí están los parroquias. A las seis de la mañana. Con la feligresía. Santísimo expuesto. La santa misa. Desde el poder nuestro, hermanos y hermanas. Y sin el sí condicionado. Sino que el poder nuestro está en la oración. ¿Qué significa una iglesia? Una misma hora. Haciendo lo mismo. Orando. Adorando a Dios. Santísimo expuesto. Feligresía. Con la cabeza. Estimulándonos. Wow. Dándonos ejemplo. Entonces, hermanos y hermanas, oremos para que así sea. Cambios sustanciales. Ocurrirán. Van a ocurrir en la República Dominicana. Cuando tengamos adoración perpetua. Es nuestra fuerza. Y el regreso del cenáculo. Y decimos siempre, hermanos y hermanas. Que no hay que tenerle miedo a la oración. Jamás. Hay que tenerle miedo a no hacer oración. No hay que tenerle miedo a la oración. Mientras más oración hacemos. Más nos conectamos con Dios. Y mientras más nos conectamos con Dios. Más nos conectamos con los hermanos. Y con las necesidades. Los grandes directos. De la sociedad dominicana. A la iglesia. De hoy. Descubrimos eso. Y respondemos. Con eficacia. Que no es solo descubrir cuáles son los desafíos. Cuáles son las lagunas. Las deficiencias. Sino responder con eficacia. Todo eso lo conseguimos en la oración. Dios nos da sabiduría. Para tener siempre la palabra oportuna. El gesto adecuado. Y la acción eficaz. Palabra oportuna. Gesto adecuado. Acción eficaz. Entonces hermanos y hermanas. De monoprisa. Y los sábados. En el regreso del cenáculo. Pidamos esa gracia. Que haya adoración perpetua. En las parroquias. Adoración perpetua. En las capillas. Donde se pueda. Y que en cada capilla. En cada parroquia. Se ejerce el santo cenáculo. Todos los sábados. A las seis de la mañana. A las seis de la mañana. Hacer esta. Lograr esta gran sinergia espiritual. Recordemos. El principio sinérgico. El todo. Es mayor que la suma de la parte. El todo. La fuerza. La fuerza. La concentración. Repito. Pensemos en todas las parroquias. De la arquidiócesis. En todas las capillas. Lesando a las seis de la mañana. Esa oración tan poderosa. Y que terminemos con la santa misa. Esa sinergia hermanos y hermanas. Provoca. La sinergia es. La unión de dos o más fuerzas. Que produce un gran impacto. Eso es imposible hermanos y hermanas. Que una iglesia que ahora sí. No produzca un gran impacto social. En todas las esferas. Presentes en una sociedad. Con esa sinergia espiritual. El obispo como cabeza. De su iglesia. Rezando el santo cenáculo. Y todos los sacerdotes. Y nuevamente. Viene aquí. Esa idea. De la astronomía. La gravitación. En todo un centro. Aunque puede ser el centro. Vamos. El alzobispo. El centro. Todas las parroquias. Alrededor de. Pero el alzobispo también gravita. Cuando ponemos como centro. A Jesús. El verbo de Dios. Bien hermanos y hermanas. Repito. Todos los sábados. Oremos. Para que esto se haga realidad pronto. Y podemos comenzar con los cenáculos. Y esto va a acelerar. La adoración perfecta. La fuerza del pueblo de Dios. Está en los brazos. En altos. Como Moisés. Aarón y Juro. Tres hombres deciden el curso. De un acontecimiento. Entre Moisés. Tiene los brazos en alto. Vencía. Josué. Cuando Moisés bajaba los brazos. Vencía a Malek. El poder de la iglesia. Está en la oración. Bien hermanos y hermanas. La quinta bienaventuranza. Bienaventurados. Los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Cuánto se ha hablado de la misericordia. Tuvimos un año de la misericordia. La misericordia es el amor de Dios inclinado hacia el pecador. Dios busca al pecador. Lo llama. Lo abraza. Para perdonarlo. Y la misericordia es el amor de Dios volcado, orientado hacia las necesidades del otro. Esto lo expresó bellísimamente. La misericordia encarnada. Jesús en la parábola del hijo pródigo. Dios sale al encuentro del pecador. Y en la parábola del buen samaritano. Dios nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Seamos misericordiosos hermanos y hermanas. Seamos misericordiosos. No condenemos y no seremos condenados. Oremos por los pecadores. Busquémoslo para que vengan a redir del pueblo santo de Dios. Y pidamos la compasión, la ternura, la verdadera misericordia. Que se expresa las necesidades de los demás. Seamos dichosos. Seamos bienaventurados. Pidiendo a Dios Padre un corazón misericordioso. Adoremos hermanos y hermanas al hijo eterno del Padre. Que se ha hecho pan. Se ha hecho vino. Se ha hecho ser humano. Todo eso hermanos y hermanas. Para darnos alegría. Darnos paz. Es darnos la libertad de los hijos de Dios. Y para hacernos hijos e hijas del Padre eterno. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 En cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita el planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.